Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo el mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque en un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha infelicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.